¿Qué significa estar o no en el Gafi, digamos? O sea, un país puede estar o no, y si está o no, ¿qué cambia? Estamos en el Gafi. Ya sé que estamos, pero digamos, ¿qué significa estar o no? Bueno, hoy no están básicamente cinco o seis países en el mundo, hay más de 180 países que están. El Gafi es un conglomerado de países organizados, de lucha contra la actividad y el crimen organizado. Nosotros en particular estamos heridos a Gafi Lat, que es Latinoamérica. Porque Gafi sería el órgano madre que está separado por regiones los países que la componen. ¿Y dónde estamos en la lista nosotros? En el sentido, ¿estamos en la gris, en la roja, en la negra? ¿En cuál lista es lo que estamos? Hoy no estamos en ninguna. Hoy estamos bien. Estamos bajo seguimiento sin estar en ninguna lista. ¿Estuvimos alguna vez en alguna lista? Estuvimos en la lista gris, estamos en el 2008 y salimos en el 2012. ¿En el 2012 salimos? Salimos en la lista. Y ahora estamos que por entrar otra vez, por eso que estamos un poco, no, nada. Estamos bien. Nadie nos dice, estamos bien. Estamos bien. Bueno, ahora, ¿y cuándo se evalúa nuevamente? ¿Se evalúa cada tanto? En abril del 2019. Vamos a volver a ser evaluados. Y ahí lo que podríamos estar o no, ingresar o no en la lista. ¿Por qué hay dudas? En la pre-evaluación que hicieron de los 40 ítems que figuran en la evaluación, aproximadamente la mitad estamos deficientes. Entonces, lo que se está haciendo es tratar de ir puliendo todas las recomendaciones, Gafi, para tener un resultado óptimo. ¿Y qué pasa cuando estás en la lista, ponele, gris o gris oscuro, qué sé yo? Porque creo que hay gris oscuro también, ¿verdad? Hay gris oscuro. Pero, digamos, ¿en qué nos perjudica, digamos, qué no podemos hacer como país cuando estamos en esa lista? Se reduce la credibilidad del sistema financiero. O sea, te generan problemas en el clima de trabajo, de inversión. Te cierran la corresponsabilidad de los bancos. ¿Qué que incide eso? Que los bancos, todos los bancos nacionales trabajan con corresponsabilidades extranjeros, ¿verdad? Todos los bancos te dicen, no, vos venís de un país donde la Gafi considera que sos gris, entonces nosotros no queremos más trabajar contigo y no tenemos más con quién trabajar en el exterior, ¿verdad? No, es extranjero, es americano. El segundo piso de la banca es americano y todo pasa por ahí. Entonces, a partir de la creación del Gafi Lab, o sea, nosotros, Gafi es una cosa, Gafi Lab se creó en el 2000, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros con todos los países latinoamericanos que conforman el Gafi Lab. Y justamente por eso ellos hacen 40 recomendaciones, 40 recomendaciones que son leyes marcos, en los cuales cada uno de los países tiene que ir adecuando su legislación y qué es lo que puede adoptar de esos marcos referenciales. ¿Dónde entra el tema del beneficiario final? ¿Qué es para que la gente entienda y nosotros también podamos entender en su dimensión el tema? Porque si vos tenés las acciones, está un presidente, está un vicepresidente, está un directivo, son los que tienen, ¿cómo te voy a decir?, la autoridad dentro de una sociedad. ¿Qué es lo que se pretende con el beneficiario final? Esa es la parte que yo no estoy entendiendo. En realidad hay muchas variables porque no son sociedades, solo sociedades anónimas, son muchas, en Paraguay tenemos una gran cantidad de... Hasta los sacerdotes habla de... Claro, claro, porque vos tenés una cooperativa que tiene un consejo de administración que periódicamente llama elecciones, tenés sociedades anónimas, tenés sociedades que dependiendo de cómo están sus estatutos, alguien tiene más o no poder de voto o un voto vale más o menos. Entonces la idea es llegar a que alguien pueda entender que una sociedad que cuando inició su relación, por ejemplo con un banco, cuando abrió su cuenta por primera vez, en todo el proceso, cuando haya modificaciones en quien controla, el sujeto obligado, que por ejemplo un banco, pueda saber siempre, tenga la información a disposición. Porque una sociedad, ponele un ejemplo, que se constituyó en el 2014, abrió una cuenta en el 2015, en el 2018 puede llegar a tener... Pudieron haber cambiado las autoridades, los accionistas, quienes ejercen el control de una u otra manera, y es bueno que quien es sujeto obligado y tiene que hacer el control directo, que son principalmente las entidades financieras, tenga esa información disponible. Porque una sociedad que hoy es al portador, mañana puede ser totalmente manejada por otra persona, ¿verdad? Se pudieron haber vendido las acciones, se pudieron haber cambiado, incluso se pudieron haber hecho asambleas donde se cambian las maneras de elegir, la forma de votar, o sea, la sociedad tiene una dinámica que evoluciona permanentemente. A ver, lavado de dinero ya es un crimen, ¿verdad? O sea, ya tiene una expectativa de pena de cuántos años lavado de dinero. Los agravantes hasta 10. Ah, ¿es de cuánto a cuánto? A 5 y con los agravantes hoy es a 10.